Aunque los robos a bordo de taxi disminuyeron, las medidas de seguridad continúan vigentes. Edwin Calero fue víctima de robo hace ocho años. Saliendo de un supermercado junto a su esposa, ambos abordaron un taxi y en el trayecto el conductor subió a dos sujetos más. Estos los asaltaron y golpearon, dejándolos cerca de predios baldíos. Entonces, él se quitó la gorra y en ese momento los dos compinches actuaron. Se bolsearon, se sacaron algo y dijeron, no mire, hijo de tu pinche madre, esto es un asalto. Y me dijeron, cerrar los ojos. Yo sinceramente era la primera y única experiencia en un taxi que tuve y me preguntaba yo dentro, pero ¿por qué voy a cerrar los ojos? Y lo cerraba y lo volví a abrir, entonces me dicen, ¿no entendés que cerré los ojos? Solo andaba así en Córdoba y un par de tenis que me acaban de regalar. Y dame los códigos y las tarjetas, te los di y le digo, bueno, si tomo vas a ir a perder el tiempo, pues tomá, llévatela, ahí están los códigos y no anda nada, las tarjetas estaban vacías. Calero no interpuso una denuncia formal, pero de la experiencia aprendió a tomar ciertas precauciones. Yo de vez en cuando tomo un taxi y si el taxista lleva gafas y ya son las 5 de la tarde, yo no me subo si él lleva gafas. Si anda gorra, menos que le dar una gorra. Y siempre estoy atento a lo que puedan o están cobrando. Entonces si me hace un cobro que me parece a mí ridículo, por muy bajo, yo no tomo ese taxi. Entonces generalmente nos cheteamos inmediatamente el número de placa. También esa es la otra parte, yo estoy deteniendo los taxis y estoy leyendo las placas. Entonces inmediatamente le mando un mensaje y le digo, Yari, color negro, placa, tal y tal y tal. Y yo le digo a ella, eso lo tenés que hacer y lo seguimos haciendo de una u otra manera. Además de anotar el número de la placa, algunos usuarios de taxi en Managua toman otro tipo de precauciones. Pues me fijo que sea de cooperativa y la placa, y si es de noche pues mucho más cuidado. A veces prefiero agarrar el bus antes que un taxi porque a veces uno corre más peligro en los taxis. Primero la placa y me fijo cómo anda el chofer, su aspecto. La placa del vehículo y cómo el porte del conductor y sus papeles que presenten, la cooperativa a la que trabajan. Los conductores por su parte le recomiendan a las personas fijarse en la cintilla de los vehículos, en el aspecto de los conductores y en la cooperativa a la que pertenece el taxi. Lo que tienen que hacer las personas es mirar el logotipo de la cooperativa a la que pertenece el vehículo, y mirar realmente el tipo de persona que anda conduciendo. Una vez que tienen que fijarse que ande en su turno adecuado, por ejemplo aquí en este país ustedes saben que nosotros tenemos una identidad, en parte por ejemplo dos turnos, uno de 6 a 2 y el otro de 2 a 10, pero lo que tenemos que ver para abordar los pasajeros es que andemos en el turno correcto. Una de las advertencias que debe tomar todo usuario de taxi es ver que el vehículo no ande totalmente polarizado, que el conductor de noche no use gorra, arete, fijarse bien que el conductor no use otra ruta que no sea para Belo Horizonte. El Instituto Regulador del Transporte de Managua, IRTRAGMA, le exige a los conductores de taxi conducir durante su horario establecido, no utilizar gorras o lentes al prestar el servicio, vestir adecuadamente y durante la noche encender la luz dentro del vehículo para que el usuario pueda ver el rostro del conductor. Para Voz TV, Michelle Polanco Alvarado.